¿Y qué quieres de mí? Radiante crucero negro sin fin ¿Puedo volver a andar? Si ya no quieres estar acá ¿Y qué quieres de mí? Desde el principio siempre te lo vi Y tengo que parar Fuego cruzado tengo que evitar Y lo que ves aquí Es lo que un día te trajo hacia mí Y lo quieres cambiar Cortando el fuego, tirando a matar Otra vez ya es lo más Olvide que es verdad Va a desayunar tu piel Téngame que olvidar Otra vez me encontré No hay nada que perder Después del camino va Correré si va a... ¿Y qué quieres de mí? Radiante crucero negro sin fin Puedo volver a andar Si ya no quieres estar acá ¿Y qué quieres de mí? 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 Radiante crucero negro sin fin Puedo volver a andar ¿Y qué quieres de mí? Radiante crucero negro sin fin Puedo volver a andar ¡Gracias! Puedo volver a andar ¿Y qué quieres de mí? Radiante crucero negro sin fin Radiante crucero negro sin fin Radiante crucero negro sin fin Gracias.